...en el área Imperiale, allí Botino, va para Elisari, va para Imperiale, viene Imperiale, Andrada, dominó muy bien, Andrada tiró de media vuelta, notable, tapó el arquero, otra vez el 21, con protagonismo intento el 1. Vaya si está haciendo méritos para ser titular en este equipo Federico Andrada, buena media vuelta, pero sobre todo destaco el control inicial, este control que le permite orientar la pelota hacia su pie derecho. Gracias.